Buenos días y bienvenidos a este evento online que hemos organizado desde Tecnalia. Yo soy S. Galarraga, responsable del ámbito de fabricación aditiva en la división de industria de transporte de Tecnalia y voy a ser el encargado de moderar este evento que gira sobre cuatro casos de uso de fabricación aditiva. Hemos querido hacer un formato diferente dividiendo este evento en dos partes. La primera parte consistiría en una sesión común en la plataforma GoToWebinar donde explicaremos esos cuatro casos de uso, cada ponencia constando de ocho minutos, ponencias que se realizarán en torno a diferentes tecnologías de fabricación aditiva y serán presentadas por expertos en cada una de las tecnologías. En esta sesión común no habrá posibilidad de hacer preguntas. A continuación y con el objetivo de resolver esas dudas, profundizar en las tecnologías y en los casos de uso, pues hemos preparado cuatro reuniones paralelas, una por cada caso de uso y estas sesiones serán en la plataforma Microsoft Teams. Por lo tanto, en la segunda parte, pues habrá que cambiar de plataforma. En estas reuniones paralelas, como he dicho, podéis hacer preguntas, las preguntas las haréis levantando la mano y formulando la pregunta o incluso podréis escribirlas en el chat de la reunión. Incluso podréis formular esas preguntas a posteriori, ¿no? Os daremos las direcciones de correo de esos expertos y podréis formularlas a continuación. Como os he comentado, las sesiones paralelas son en la plataforma Teams y deberéis conectaros a través de los links que habéis recibido en el correo de confirmación del evento. También los pondremos, esos links, en el chat de esta sesión común, ¿no? En el chat que podéis ver en la plataforma What to Webinar. Y, como os he comentado, son reuniones normales de Teams, por lo que no podréis estar en más de una reunión en el mismo momento, ¿no? Pero sí que podréis cambiar de una a otra si os habéis confundido o si veis que este tema, pues, no es de, bueno, aplicable o no es de suficiente interés para vosotros. En el caso de que os interese más de una reunión paralela, pues, como os he comentado, no va a poder ser que estéis en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Por lo tanto, yo os recomiendo que estéis en una y luego, pues, tendréis los contactos de todos los expertos, por lo que podréis, pues, preparar una reunión aparte para resolver esas dudas que podréis tener. Y, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esas sesiones de los casos de uso. Entonces, el primer caso de uso gira en torno a la fabricación de herramientas de corte personalizadas mediante tecnología Winder Jetting y el ponente va a ser Íñigo Agote. Le voy a dar paso a Íñigo. Cuando quieras, puedes empezar. Según a todos, me confirma que se ve en la presentación, ¿no? Bien, mi nombre es Íñigo Agote y como bienvenidos a este primer caso de estudio en el que, como bien dice Aise, pues, vamos a ver un poco la aplicación de la tecnología de Winder Jetting para el desarrollo de una herramienta de corte personalizada en una herramienta de corte especial, ¿no? Este caso o este trabajo lo estamos realizando junto con la empresa Neko Tivoli. La empresa Neko es una empresa con ya más de 25 años de experiencia que se dedica a diseñar, fabricar y comercializar herramientas de corte rotativas para diferentes aplicaciones, ¿no? Ya hace algún tiempo, Neko, lo que antes era Neko, pues, se vio integrada en el grupo francés multinacional Tivoli, que cuenta presencia a nivel mundial, ¿eh? Y lo que hace es, pues, suministra y desarrolla productos para diferentes sectores. Entonces, en este afán de aumentar o mejorar lo que es la ventaja competitiva de la empresa e introduciendo nuevos procesos de fabricación, se seleccionó o se ha seleccionado un caso de estudio como son las plaquitas de fresado de herramientas especiales, ¿no? Que es esa foto que podéis ver ahí arriba a la derecha. Las fresas están compuestas por diferentes, en este caso, por diferentes plaquitas o insertos que al final es la parte activa y hace el proceso de fresado mecanizado en sí mismo, ¿no? Habitualmente Neko y otras empresas también fabricantes de herramientas tienen un proceso más o menos convencional en la fabricación de la herramienta, ¿no? Donde se empieza el proceso mediante una barra o un tocho que se desbasta y posteriormente lo que se hace es mecanizar mediante proceso de torneado fresado para obtener el diseño ya previamente establecido, ¿no? Finalmente tenemos unos procesos de afilado en la herramienta y tendríamos posteriormente unos procesos de acabado final, recubrimientos, etcétera, ¿no? Los materiales que habitualmente se emplean suelen ser materiales duros como pueden ser los aceros rápidos, aceros polimetalúrgicos, carbotustenos, cermes, etcétera, y este proceso actual pues requiere de una alta ocupación de los centros mecanizados y tiene relativamente baja flexibilidad en el proceso de producción, ¿no? Entonces la introducción o el estudio de procesos de fabricación aditiva de alguna manera puede contribuir a mejorar esa competitividad, ¿no? Aquí he listado pues cuatro propiedades o cuatro ventajas de la fabricación aditiva que probablemente ya muchos de nosotros o de vosotros ya las conozcáis, ¿no? Como son los diseños más funcionales, ¿no? El diseño no tanto para la fabricación sino el diseño para el uso, una disminución de los tiempos de fabricación, principalmente si estamos hablando de nuevo producto, una personalización sin coste añadido, aspecto importante que veremos ahora mismo también en este caso de estudio, y una reducción de los costes de fabricación principalmente porque el uso de la materia prima pues se ve reducido, ¿no? Entonces, para el caso de uso que nos aplica en este webinar, que son las plaquitas de corte, principalmente la fabricación aditiva vendría a ayudar en la disminución del tiempo de fabricación y en una personalización de estas plaquitas de corte en masa y sin un coste añadido, ¿no? Hay que tener en cuenta que Neko tiene una gran variedad de referencias de estas plaquitas, ¿no? Las plaquitas tienen diferentes formas dependiendo del diámetro de lo que puede ser la fresa, ¿no? Entonces, es importante el poder fabricar plaquitas específicas para cada fresa. Como digo, dependiendo del diámetro de la fresa, la geometría, el diseño de la plaquita puede ser diferente, pero además para un mismo diámetro de lo que es la fresa, dependiendo del material que se vaya a mecanizar, pues el diseño de la placa puede ser diferente ya que la característica de la viruta y del material base que se está mecanizando es diferente, ¿no? Por lo tanto, como digo, hay una gama muy amplia de diferentes referencias de plaquitas y el poder imprimir o utilizar procesos de fabricación aditiva permitiría el fabricar personalizadamente o de una manera exproceso estas plaquitas en un plazo y una cantidad estrictamente necesarias, ¿no? Y aquí, pues podemos utilizar diferentes procesos de fabricación, ¿no? Como podéis ver, por el tamaño y diseño de la plaquita, pues estaríamos hablando que probablemente los procesos de fabricación aditiva más adecuados serían aquellos de cama de polvo, ¿no? Como puede ser el láser, la fusión por láser, fusión por arde de electrones o el binder yeti, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir el binder yeti frente a otros procesos? Pues una de las razones estaría en los materiales. Como ya hemos comentado anteriormente, los materiales utilizados son materiales duros, resistentes a desalabrasión, como pueden ser los aceros M2, H13, carbotusteno, aceros rápidos, etc. Y estos materiales presentan dificultades a la hora de ser procesados mediante procesos de fabricación aditiva, de fusión, como son la alta sensibilidad a los radientes térmicos, como veis en esa foto que tenéis a la derecha, se producen gritas debido muchas veces a la gran velocidad de calentamiento y enfriamiento que tienen estos procesos, ¿no? Se pueden producir descomposición del material, principalmente carbotusteno, cobalto, e incluso baja densidad también en estos mismos materiales, ¿no? Por lo tanto, los procesos de fusión tienen ciertas limitaciones a la hora de poder obtener estos materiales. Otro aspecto importante que nos ha hecho encantarnos por este proceso de binding rating es la productividad, que en este caso en las plaquitas también es importante, ¿no? En la figura de la izquierda veis que la productividad estaría un orden de magnitud por encima de estos procesos de fusión y también el precio, derivado un poco también por la productividad, pues se vería reducido y estaríamos hablando de que series medianas, como podéis ver en la figura de la derecha, serían susceptibles de ser fabricadas a precios competitivos. Esta es una gráfica totalmente cualitativa, pero ilustra relativamente bien en qué rangos de series de fabricación nos podríamos mover con el proceso de binding rating. Y por último, tenemos que tener en cuenta también el grado de detalle y calidad superficial que se puede obtener. Estas plaquitas habitualmente suelen ir recubiertas de capas, por lo tanto, la calidad superficial es importante que se obtiene en el proceso de fabricación. Vendríamos a obtener ERAs de en torno a 5 micras y un grado de detalle de en torno a 50 micras, con lo cual hace también bastante atractivo este proceso de binding rating en comparación de otros. Unos primeros resultados y unas pinceladas de resultados se muestran en esta transparencia, donde las primeras impresiones en material de carboestrosceno cobalto nos han confirmado que podemos obtener una calidad de material similar a la que se obtienen en procesos convencionales y en materiales ya comerciales, lo cual es una excelente noticia, ya que una de las cosas que tenemos que confirmar es que la calidad que se obtiene es similar, tanto la dureza como la tenacidad, la fractura y la porosidad andarían en ese entorno. Bueno, yo creo que prácticamente he consumido el tiempo que tenía. El objetivo era daros un flash de esta tecnología y de lo que estamos haciendo en este caso de estudio y emplazaros, como no, si tenéis dudas, queréis saber más de la tecnología y queréis profundizar en la sección paralela que habrá al terminar las presentaciones de mis compañeros. Pues sin más, agradeceros vuestra atención. Doy paso otra vez a Ise para que podáis disfrutar de otra charla. Mílasker. Muchas gracias, Inigo. Creo que ha sido un ejemplo de todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología Vinderjetting. Como ha comentado Inigo, si tenéis alguna pregunta, si queréis profundizar esta tecnología, si queréis ver si esta tecnología puede ser aplicable a vuestros procesos productivos, pues os invito a que os unáis a esa reunión posterior que se va a hacer en la plataforma Teams. He puesto en el chat un link a esa reunión y, bueno, sin más trámulos, vamos a dar paso al siguiente caso de uso que lo va a presentar Amaya Alberdi y es un caso de uso sobre la fabricación de carcasas de turbinas de baja presión con tecnología LMD. Bueno, pues, como ha introducido a Ise, Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. A ver, vale, entiendo que ya lo estáis viendo y que me escucháis bien. Perfecto. Bueno, pues, como ha introducido a Ise, yo os voy a presentar el segundo caso de las ponencias de hoy que trata sobre la aplicación de la tecnología LMD o aporte por placer en las carcasas de las turbinas de baja presión del sector aeronáutico. En primer lugar, perdóname, un segundito, me gustaría poner en contexto, un segundo, perdóname, perdóname, es que no lo he visto. Muy bien. Vale, volvéis a ver todo, entiendo. Vale, pues, como decía, en primer lugar, me gustaría poner en contexto el trabajo que os voy a presentar hoy porque este trabajo se ha realizado dentro del proyecto Paradise, liderado por Pecnalia, que comenzó en 2016 y ha terminado hace muy poquito tiempo, en concreto en noviembre del 2020. De forma muy resumida, el objetivo de este proyecto ha sido desarrollar herramientas que faciliten el uso de la fabricación híbrida, entendiendo como fabricación híbrida la combinación del proceso de fabricación aditiva por LMD o aporte por láser y el mecanizado. Estas herramientas han sido integradas en la máquina híbrida del fabricante Ibarmiac que tenemos en las instalaciones de Tecnale. En esta transparencia podéis ver de forma muy resumida los desarrollos realizados y para validar estos desarrollos dentro del consorcio se definieron dos casos de uso. El primero se trata de un usillo de las extrusoras de caucho propuesto por Michelin y que ya lo hemos presentado en otras ocasiones en diferentes ferias y congresos. Y el segundo, que es el que os voy a presentar hoy, se trata de una carcasa externa de los motores de reacción de avión propuesta por la empresa GKN Aerospace de Noruega. Las carcasas externas de las turbinas de baja presión tienen forma de un cono hueco y se caracterizan por tener varios rieles internos, un reborde superior y otro inferior y por unas protuberancias en la superficie exterior del cono. Están fabricadas en aleaciones de base níquel, su diámetro medio oscila entre 0,6 y 1,2 metros con una altura de entre 30 y 40 centímetros y un espesor medio de pared entre 5 y 10 milímetros. Por lo general, estas carcasas tienen un peso final de entre 17 y 40 kilos. El proceso de fabricación actual de estas carcasas consiste en el mecanizado de un cono fabricado mediante forja. Este mecanizado incluye el torneado de diámetros interno y externo y el mecanizado de varios detalles externos e internos. Después, además, se ensablan unas piezas pequeñas conocidas como insertos. Este mecanizado es un desafío en sí mismo ya que este tipo de componentes tienen tolerancias muy estrictas, geometrías complejas, paredes delgadas y materiales difíciles de mecanizar. Teniendo en cuenta, además, que son piezas de elevado coste, cualquier error asociado a su fabricación o a su posterior manipulación tiene un alto impacto económico en la empresa. Así, el objetivo del GKN en este proyecto ha sido estudiar la posible aplicación de la tecnología LMD y de una máquina híbrida para la aplicación de una carcasa externa de las turbinas de baja presión. Los claros beneficios que podrían derivar de esta aplicación son una reducción del tiempo total de fabricación y la cantidad de operaciones, la posibilidad de reparar carcasas dañadas, la posibilidad de evitar desperdicios reparando aquellas carcasas caracterizadas por pequeños errores de fabricación y, por último, una posible integración en la cadena de suministro. Para ello, en el proyecto se han planteado dos aproximaciones. La primera ha consistido en la fabricación de una pieza completa por LMD a través de la fabricación de una preforma y de su mecanizado y la segunda en la adición de detalles externos a un cono obtenido por Forja, en concreto en la fabricación de los rieles internos y de las protuberencias externas. Como acabo de comentar, la primera aproximación ha consistido en la fabricación de la carcasa entera por LMD. Esta aproximación consiste en la fabricación de una preforma cercana a la geometría final por LMD, que sería la geometría en verde que podéis observar en la figura de la izquierda de esta transparencia y en su mecanizado posterior. Para analizar esta guía, se ha definido como pieza representativa una sección del cono, la que podéis ver en azul. La fabricación de esta pieza presenta varios retos, ya que por un lado, como podéis ver en la sección gris, el espesor de esta es variable en función de su altura, lo que implica que al ser fabricada capa a capa, cada capa tiene unas condiciones diferentes. Por otro lado, tiene un espesor creciente, además de ser una sección en curva, y por lo tanto hay que asegurar que haya un crecimiento estable capa a capa. Todo esto implica que el aporte haya que realizarlo con el cabezal inclinado de forma no perpendicular al material base. Y el efecto de esto que podía tener sobre la cantidad y la geometría del material aportado no era conocido. Todo esto hemos tratado de resolverlo durante el proyecto a través del desarrollo de modelos y de estrategias de aporte, que ha supuesto un trabajo bastante extenso y complejo, que no voy a entrar hoy a explicarlo, pero que para que os hagáis una idea, ha culminado en una tesis doctoral que ha sido defendida este lunes por mi compañero Pedro Ramiro, que creo que está por ahí escuchando la charla. Este desarrollo ha permitido fabricar la preforma diseñada con una precisión bastante buena. En la figura de colores podéis ver la comparativa entre la pieza fabricada, que ha sido medida mediante la tecnología de luz estructurada, y la pieza diseñada. De todas formas, aunque este desarrollo permite definir los parámetros de proceso y las trayectorias para la fabricación de una geometría compleja, es necesario implementar sistemas de monitorización y control que garanticen un crecimiento según lo establecido. Este es un tema que también ha sido abordado en el proyecto, aunque hoy no voy a hablar de ello. Por otro lado, también es necesario abordar ciertas mejoras antes de fabricar la preforma de revolución completa, como por ejemplo para reducir la ondulación de los bordes, con el objetivo de mejorar las condiciones del mecanizado final. Además, se ha visto que se requieren tratamientos térmicos para alcanzar las propiedades exigidas a este tipo de piezas. Por último, aunque hay una reducción de costes en la fabricación por el MD, no es suficiente para justificar la inversión que requiere el procedimiento caro y largo para obtener la aceptación de la fabricación de la pieza completa por el MD. La segunda aproximación ha consistido en la fabricación de detalles como son los rieles internos y las protuberancias externas. Para esta aproximación también hemos utilizado el modelo y las estrategias desarrolladas para la primera aproximación, lo que nos ha permitido definir los parámetros de proceso y las estrategias adecuadas. En este caso, el objetivo ha sido medir las deformaciones del cono causadas por el input térmico del láser. Los ensayos han demostrado que hay que utilizar parámetros de baja productividad, es decir, de bajas potencias, para minimizar las deformaciones debidas al input térmico. Por otro lado, aunque se han medido deformaciones de hasta 1,5 milímetros, se espera que se puedan reducir si se fabrican primero los rieles internos y los rebordes superior a inferior, ya que actúan como rigidizadores. Además, se ha visto que para este tipo de piezas es mejor una configuración de máquina con mesa giratoria, ya que hay que añadir detalles por ambos lados de la pieza. Para terminar y como conclusiones generales, me gustaría destacar los siguientes puntos. Primero, que se han desarrollado modelos y estrategias de fabricación por LMD que permiten fabricar geometrías semicomplejas, pero que es necesario introducir sistemas de monitorización y control. Por otro lado, que la aproximación de fabricar detalles es la que mayor expectativa se ha generado para la introducción de la tecnología LMD en la fabricación de piezas aeronáuticas, así como la reparación de piezas, ya que el procedimiento para la aceptación de una pieza fabricada en su totalidad por LMD es un proceso largo y caro. Y los resultados obtenidos en este proyecto no justifican esta inversión. Por último, me gustaría destacar que en 3-4 años se espera que haya normativa que ayudará a la consolidación de las tecnologías de fabricación aditiva para la fabricación de piezas aeronáuticas. Y en este sentido, el conocimiento generado en este proyecto ayudará a GKN a estar preparados para introducir este tipo de tecnologías en su cadena de producción. Pues por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro interés. Y para cualquier duda, tanto mi compañero, el doctor Pedro Ramiro, como yo misma, estaremos a vuestra disposición en las sesiones paralelas que hemos organizado después de estas sesiones. También os dejo mi dirección de correo electrónico, amaya.alverdi, arroba-tecnalia.com por si alguno quiere contactarme, está bien. Muchas gracias a todos. Y, Aice, te voy a pasar de nuevo el rol de modelador. A ver si... O ya lo has cogido tú. Vale. Sí, creo que ya me lo he pasado. No sé si lo he hecho con antelación. Bueno, muchas gracias, Amaya. Tengo que comentar que en un momento se ha parado un poco la conexión y no sé si ha quedado claro que este desarrollo se ha hecho dentro del marco del proyecto europeo Paradise, que lo ha coordinado la misma Amaya Alberdi de una manera brillante. Y como ella os ha comentado, pues podéis ampliar información sobre este proyecto, sobre las aplicaciones, el potencial de la tecnología LMD, incluso la hibridación con tecnologías de mecanizado en la sesión paralela. Ya he puesto también, por si acaso, el link a esa sesión en el chat. Y, bueno, pues vamos a pasar al siguiente caso de uso, que lo va a presentar Luis Palenzuela. Creo que no va a hablar de un caso específico, pero sí que nos va a comentar, pues, las aplicaciones de las tecnologías de fabricación aditiva para fabricación de materiales basados en composites y materiales compuestos y plásticos. Te paso el control, Luis, y cuando quieras puedes empezar. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Vamos a ver los que os habéis interesado por este evento en general y por el bloque específico de plásticos y composites en particular. ¿Se ve ya la pantalla completa? Sí. Ya lo tienes. Bueno, pues vamos a ver si después de esta pequeña sesión o jornada nos convencemos de que, bueno, las tecnologías aditivas han venido para quedarse, que se van a ir consolidando y que en gran medida van a cambiar la forma de fabricar en los próximos años. Nosotros no tenemos ninguna duda, pero necesitamos de vez en cuando también el apoyo y la ayuda de las empresas que estáis ahí al otro lado. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla, verdad? ¿Por qué? Sí. Yo lo que no estoy viendo... Bueno. ¿Siguis viendo la pantalla? Porque no estaba viendo a mí mismo, pero no estaba viendo lo que veis. ¿Se ve, se ve, Luis? Estamos viendo tu escritorio. Puedes ponerlo en pantalla completa, si quieres. Vale, es que cuando lo pongo en pantalla completa... No lo vemos bien en la presentación. Vale, genial. En sesiones anteriores hemos estado presentando los diferentes procesos, las ventajas, las limitaciones de cada uno de ellos, los materiales para los que se aplican, etc. Esta vez no vamos a hacer lo mismo. Vamos a tratar de remarcar, de resaltar unas cuantas aplicaciones concretas para las que ya hemos verificado su factibilidad técnica. Y un poco lo que resta es que cada una de las empresas que quieran implantarlas las adapten a su tipología de producto dentro del sector al que pertenezcan, etc. No están totalmente desarrolladas, pero al menos la factibilidad técnica está verificada. Como os decía, varias veces hemos hablado del montón de tecnologías que hay. Muchas son parecidas, algunas simplemente cambian los nombres. Sabemos que todas no valen para todo. Unas tienen unas ventajas, otras tienen otras. Muchas todavía tienen algunas limitaciones. Pero pensamos que de lo que se trata es de algo como bastante básico, que es saber cuáles son las limitaciones de cada una de las tecnologías para adaptar nuestros potenciales campos de aplicación a esas limitaciones. Buscar campos de aplicación que no requieran de muchas de las limitaciones que todavía ofrecen algunas de esas tecnologías. No obsesionarse con obtener la pieza completa y perfecta directamente del proceso aditivo, sino asumir que después puede que haya que aplicar una serie de post-procesos. Y bueno, en último lugar, pues a veces no queda más remedio que desarrollar tecnologías aditivas específicas que requieran modificaciones relativamente importantes en el hardware, en el software, o incluso en la tipología de materiales que van a aplicar. Pero con lo que ya tenemos podemos hacer bastantes cosas. Otras veces hemos dicho que nosotros sobre todo estamos centrados en las aplicaciones más industriales, más del ámbito industrial. Voy a hacer un paso muy rápido por aplicaciones que son de hábito industrial y otras que realmente no lo son, que son más de escritorio, de desarrollo de producto. En fin, no es exactamente el nicho o el campo de aplicación en el que nosotros estamos centrados. Estas que estáis viendo existen, se están aplicando los modelos anatómicos, los equipos del ámbito sanitario, las maquetas de arquitectura, todo tipo de aparatos de ortopelia o instrumentos de ortopedia personalizados, intentes, pero quizás sean demasiado de nicho. Yo voy a pasar directamente a unas aplicaciones más propias del contexto industrial, ya sea en pieza final o en moldes y utilajes. Esta, por ejemplo, es extraordinariamente básica y una tecnología conocida como es el FDM, la más sencilla, la que ofrece bastantes limitaciones en cuanto a calidad superficial, por ejemplo, incluso a tolerancias dimensionales, sin embargo, sirve perfectamente para hacer toda una gama de utillajes que, por ejemplo, requieran una resistencia a la corrosión, porque, como en este caso, de lo que se trata es de hacer unas cunas en baños de diamantado de herramientas, y esos baños están sometidos, bueno, son corrosivos y las piezas requieren una suficiente resistencia química. Y, por otro lado, pues lo que el usuario busca es tener un proceso para fabricar muchísimas de estas piezas a medida personalizadas, porque eso es lo que facilita su proceso. Bueno, pues como veis, algo tan simple como esto no es tan evidente de hacer por otros procesos. Y, aunque la calidad superficial no es la óptima, como lo podemos fabricar con polipropileno, que es un material que tiene un muy buen comportamiento de resistencia química, nos es más que suficiente para poder sustituir los materiales que hasta ese momento utilizaba la empresa, hechos a medida y que no encajaban tan perfectamente en la enorme variedad de herramientas que tenían que diamantar en este caso, pues con un FDM convencional y buscando el material adecuado, podemos simplificar el proceso y hacerlo mucho más competitivo en ese ámbito que es el de utilizajes. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer nervaduras para las que no existe ningún otro proceso. O sea, podemos superponer capas muy fines de fibra de carbono continua que nos sirvan, por ejemplo, para reforzar localmente otro tipo de pieza superficial, fina, superligera. Y esto hoy por hoy no es posible hacer de ninguna otra manera. Ya veis que es relativamente fácil, en este caso son piezas, por decirlo de alguna manera, de dos dimensiones y media, podríamos hacer en tres dimensiones. Esto puede estar impreso dentro de un tejido, sobre un tejido, o no necesariamente imprimirlo sobre el tejido, y esto después puede aplicar a ello, después se le puede aplicar un proceso de impregnación con una resina termoestable o se puede compactar en caliente cuando trabajamos con resinas termoplásticas, etc. Pero ya vemos que esta tipología de pieza relativamente es sencilla, pero para un nicho de aplicación muy específico y altas prestaciones es posible. Podemos hacer cosas mucho más complejas, podemos hacer preformas. En los que conocéis el mundo de los plásticos y de los composites, las prestaciones mejores de los composites se consiguen con composites de fibra continua. La fibra continua requiere una fase de preformado que es compleja. Bueno, podemos preformar de manera antiguada. Ya veis que eso tiene el aspecto de una pieza mala, una pieza no muy compactada, muy porosa, que es muy fea superficialmente, pero es que las preformas son así. Y por lo tanto, un proceso como el FDM permite hacer preformas que posteriormente se impregnarán o se consolidarán en caliente en función de si es para hacer composites termoplásticos o composites desgastables. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, moldes. Ya veis que eso que veis en la fotografía es una pieza donde hemos utilizado la fabricación aditiva para hacer algo que va a soportar un segundo material, que en este caso es una resina apóstica con aluminio, que después vamos a mecanizar para obtener una de las superficies adecuadas para la función, pero que el resultado final es algo que sí que tiene un aspecto de molde, que se puede reparar cuando recibe un golpe, que puede calentarse a temperaturas de 180 grados, que el material se puede pulir. Todo esto no es posible hacerlo directamente sobre una pieza obtenida de un proceso de 3D printing, pero con el postproceso adecuado sí que conseguimos moldes absolutamente fijables. Podemos hacer, por ejemplo, circuitos resistivos. En este caso, ya veis que es una pieza muy sencilla, pero que cumple perfectamente su función. Hemos incorporado en ese circuito tres circuitos independientes, ahí veis los electrodos, izquierda y derecha, esos dos agujeritos, y esa pieza, con una consistencia que nosotros podemos elegir, o sea, podemos hacer, podemos rigidificarla como queramos, está compuesta de un filamento de polipropileno, que es un material aislante, en su interior tiene fibra de carbono, que es un material conductor. Cuando aplicamos un campo eléctrico, eso se podrá calentar a la temperatura que nosotros deseemos. Y ese tipo de pieza nos permite, por ejemplo, embeberla dentro de un molde para sobreinyectarla en un proceso de inyección y obtener piezas con capacidad de termorregulación. Esto no es ni mucho menos evidente hacerlo con otras tecnologías, porque el frente de flujo, el frente de llenado en un proceso de inyección, puede arrastrar, arrugar y estropear ese mismo circuito si estuviera fabricado por TCP o sobre un soporte mucho más blando. En fin, ya veis que es una tipología de aplicaciones muy, muy, muy variada. No son las más convencionales o las que aparecen, bueno, normalmente en las revistas, pero que tienen un enorme interés industrial. Esto es simplemente, bueno, unos ejemplos para abrir boca. Los que sigáis interesados, pues dentro de un ratito nos podemos ver en el bloque correspondiente. Y nada más, si se te pasó la palabra. Muchas gracias, Luis. Bueno, hemos visto unos ejemplos de todo el potencial que nos ofrecen las tecnologías de fabricación aditiva en la fabricación de plásticos y composites. Yo creo que aquí es muy interesante las posibilidades que nos dan estas tecnologías de fabricación aditiva en el gran reto que supone la fabricación de composites para mí, que es un poco esa automatización y la digitalización de la fabricación. Y bueno, como os ha comentado Luis, pues si queréis profundizar en este tema, conocer más de cerca estos ejemplos realizados en Tecnalia, pues podéis uniros a esa reunión que se va a efectuar después de terminar el último caso de uso que vamos a dar ahora comienzo. Esta vez lo va a presentar Iván Tabernero de la empresa Adilán y nos va a hablar de la fabricación rápida de piezas metálicas con altas exigencias mecánicas mediante tecnología UAM. Y Iván, cuando quieras... Sí, gracias, Spicer. A ver, que coja el control... ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Bueno, vemos tu pantalla. Ahora ya está en modo completo y ya puedes empezar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Aise. Como os ha comentado Aise, lo que voy a hacer yo es hablaros un poquito de las aplicaciones de la fabricación aditiva mediante UAM. Yo vengo de la empresa Adilán, que nos encargamos de desarrollar esta tecnología y de comercializar sistemas, máquinas y servicios alrededor de ella. Rápidamente lo que voy a hacer es explicar un poco cuál es el proceso por si alguno no lo conoce. La tecnología UAM se basa en hilo como formato inicial del material que se va a aportar y la soldadura al arco, los diferentes tipos de soldadura al arco para fundir este material. Básicamente las grandes ventanas que tiene esta tecnología están basadas o están relacionadas con este uso de la soldadura como fuente de energía que nos permite hacer piezas de gran tamaño de una forma rápida. Estamos hablando de que podemos hacer piezas por encima del kilogramo hora, de dos kilogramos hora y con muy buenas propiedades mecánicas. Y sobre todo, frente a otras tecnologías de posición directa, es que como la soldadura es un proceso muy conocido y con un bagaje muy grande en la industria, pues es un proceso robusto, de coste medio-bajo y sobre todo que cuenta con un catálogo de materiales muy grandes y en muchos casos certificados. Todo no es bonito, también hay que tener en cuenta algunos inconvenientes o aspectos cuando se aplica esta tecnología y sobre todo es que como vamos muy rápido, estamos aportando mucho material, perdemos precisión, generamos calor y hay que tener en cuenta este calor y las distorsiones que puede generar y sobre todo que en general es una tecnología que hace preformas que luego siempre hay que mecanizar. Cuando me suelen preguntar si esta tecnología les vale cuando nos hacen consultar los clientes, normalmente suelo sacar este checklist que es, si tú tienes una pieza metálica de tamaño grande, mediano, estamos hablando de por encima del metro, esta tecnología se podría ajustar a tus necesidades. También se pueden hacer piezas pequeñas, luego hablaré de ellos en los casos de estudio que voy a mostrar, pero lo normal es que estén enfocadas a pieza grande. La complejidad ya hemos dicho que como la precisión no es muy grande, tenemos que, tiene que ser baja. Si tienes propiedades mecánicas o vas a tener requerimientos altos en la pieza, también te puede generar, te puede funcionar esta tecnología. Si partes de materiales muy caros que tienes que luego mecanizar y esto se genera un coste, también te puede valer esta tecnología o algo que es común en todas las tecnologías de fabricación aditiva es que si tienes un lote pequeño, una pieza unitaria, también puedes reducir costes utilizando fabricación aditiva. Y por último, si necesitas reducir los tiempos de producción, por ejemplo, en repuestos para piezas de reparación, en piezas críticas en algunos sectores como el naval, el ola en gas, el sector de lo de rail, también te puede funcionar. Así que, en general, los sectores a los que va enfocado esta tecnología o a los que se puede ajustar esta tecnología son aquellos de altos requerimientos con piezas grandes, críticas, donde se necesita un tiempo de producción corto. Algunos ejemplos para que veáis cómo son las piezas fabricadas por OneOne. He sacado los que he podido porque normalmente todas las piezas que fabricamos no están por debajo, tenemos acuerdos de confidencialidad, pero ya podéis ver más o menos cómo son la complejidad que se puede hacer en las piezas. Son piezas grandes, las que estáis viendo ahí abajo a la derecha con piezas de 110 kilos, 85 kilos, serían pequeñas para nuestra tecnología o para nuestras máquinas, en el sentido de que, por ejemplo, nuestra máquina más pequeña puede hacer piezas hasta 360 kilos y de ahí hacia arriba. Y luego, abajo a la izquierda, también os he enseñado otra aplicación. Eso es un acoplamiento para hacer el pitch de un propeller, de una hélice de un propeller, en donde normalmente la fabricación aditiva y el WAM se utiliza para hacer piezas preformas que luego se van a mecanizar. Pero este es un ejemplo en el que el pin de conexión era el único que sufría esfuerzos, pero para ello tenían que forjar toda la pieza. Así que la idea de esta aplicación es generar solo ese pin con unas propiedades mecánicas muy buenas y del resto del cuerpo de un material, vamos a decir, más barato que permita reducir costes y en este caso también reducir tiempos de producción, porque estas son piezas que sufren desgaste y habitualmente requieren que sean cambiadas como pieza de repuesto. Bien, pasando a los casos de estudio, lo que os decía, he elegido una pieza muy grande para demostrar que en el WAM también las piezas pequeñas se pueden hacer. Esto es una pieza de titanio, pequeñita, de unos 150 milímetros por 150 milímetros por 80 de alto, ya veis, medio kilo. Y lo que os enseño aquí es una comparativa de qué pasaría si lo hacemos a partir de un bloque de titanio, de una forja de titanio o de una preforma de WAM. Si nos centramos en la forja, aunque esta pieza por el tamaño que tiene no tendría mucho sentido en la forja, pero bueno, para hacer la comparativa nos vale. Teniendo en cuenta que es una forja de titanio y hay pocos proveedores, pues podríamos decir que esa preforma, esa forja que luego hay que maquinarizar, nos podría llevar una, dos, tres semanas conseguirla a un coste alto. Que si lo comparamos con la pieza o la preforma fabricada con WAM, ya veis que la reducción en tiempos de semanas a un día, vamos a decir, para poder tener la pieza mecanizada y la reducción en coste también es muy grande. Si pasamos al bloque, a la fabricación a partir de un bloque, lo que vemos es que sí que tenemos una reducción de coste clara, estamos utilizando menos material que tenemos que mecanizar en un material que es difícil de mecanizar, así que la reducción de coste es bastante grande. Pero si vemos en el tiempo de fabricación, lo que podemos ver es que la preforma WAM, frente a lo que sería un bloque que lo podemos coger del almacén, es un proceso lento. Nos has dicho que esto es para hacer piezas grandes y de una manera rápida, ¿por qué ahora me dices que el proceso es lento? No, el proceso no es lento, estamos aportando mucho material, pero en una zona muy pequeña. Estáis viendo que 150 por 150 estamos acumulando mucho calor, lo que hace que necesitemos tener unos tiempos de espera de enfriamiento entre capa y capa para que no se desmadre el proceso y conseguir unas propiedades mecánicas buenas y un proceso estable. Así que lo bueno que tiene esta tecnología es que las máquinas son grandes, y al ser grandes podemos hacer varias piezas a la vez, aquí lo veis a la derecha. Si hacemos varias piezas a la vez, lo que podemos hacer es reducir estos tiempos de enfriamiento o aprovechar los reposicionamientos para que se enfríe la pieza. Y ya veis que si partimos que en una pieza única podemos estar hablando de 40-50 segundos de enfriamiento entre capa y capa, pues si hacemos 3 pasamos a 20, si hacemos 6 a 10 y si vamos a 9, 5. O sea que aprovechamos y reducimos tiempos de producción. Y aquí se ve claramente, es otra pieza en la que también podemos ver cómo si diseñamos la pieza para WAM y tenemos ajustados los parámetros en máquina con todos sus procesos, sus algoritmos de control interno, pues con ese mismo diseño podremos hacer la misma pieza en diferentes materiales o diferentes piezas en el mismo material. Pero lo interesante también aquí es que veáis en una pieza única de tamaño pequeña, estas serán unos 200 milímetros por 50, un poco más alta de 110 milímetros de alto, pero una pieza pequeña para la tecnología, menos del 50% del tiempo de producción está la máquina aportando. Todo es enfriamiento o posicionamientos. Así que aquí a la derecha veis como si hacemos 3 piezas de este tipo, podemos reducir o podemos convertir, realmente estamos convirtiendo los tiempos de reposicionamiento, que son los verdes, el color tono verde intermedio, en tiempos de enfriamiento, reduciendo bastante el tiempo de producción. Esto nos valdría para la misma pieza o aprovechar toda la mesa de trabajo con diferentes geometrías para poder aprovechar esos tiempos y aprovechar la velocidad del proceso. Y ya por último, en cuanto a propiedades mecánicas, también os he dicho que las propiedades mecánicas son buenas en esta tecnología. Para que veáis aquí, luego si queréis lo comentamos en las sesiones paralelas, pero básicamente y en resumen, en materiales tipo acero, materiales más complejos como el inconel, el titanio, en aluminios, lo que conseguimos es en propiedades estáticas, más o menos las mismas propiedades que el material base, y en propiedades dinámicas, es un ejemplo de titanio, en fatiga, no llegamos a propiedades de forja, pero estamos en un punto intermedio alto por encima del casting, de las fundiciones y la parte alta de los bloques. También veis aquí que si las cosas se hacen bien y la máquina está preparada para controlar el proceso, hay pocos defectos, no tenemos faltas de fusión ni porosidades. Esto básicamente es lo que os quería comentar, pues para daros unas pequeñas ideas, os dejo aquí mi email y el de Alfredo, que estaremos después en la sesión paralela para que todas las dudas que os han podido surgir de este speech tan rápido las podréis aclarar ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias Iván, gracias a todos los ponentes y a continuación pasaremos a las reuniones paralelas. Como os he comentado, ya tenéis los enlaces en los correos de confirmación del evento, también los he puesto en el chat de esta reunión. Ha habido una pregunta sobre tecnología WAM, bueno, a la persona que ha preguntado, pues le invito a que se una a esa reunión posterior en Teams, donde se va a profundizar en tecnología WAM y la podrá formular ahí. Y bueno, pues a continuación, con esos enlaces, entráis en la reunión, creo que entraréis en la sala de espera y ya cada experto os dará paso a la reunión y os guiará un poco a través de la plataforma. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en Teams. Un saludo. ¡Gracias!